Se da inicio a la ceremonia por el centésimo, nonagésimo aniversario de creación de la Marina de Guerra del Perú y el centésimo, triquésimo, segundo aniversario de la inmolación del almirante Miguel Grau en el combate de Angamos. Se entonará a continuación las sagradas notas del Himno Nacional del Perú. ¡Suscríbete! ¡Viva el Perú! 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 ¡Viva el Perú!